Para la circunferencia, x cuadrada más y cuadrada más 2x más 4y más 5 igual a 0. Inciso A, halle el centro y el radio usando las fórmulas. Inciso B, determine si la circunferencia es real, imaginaria o se reduce a un punto. Inciso C, compruebe el resultado del inciso A usando suma y resta de términos para completar cuadrados. Para el inciso A, ocupamos lo que es D, que es 2, E, que es 4. Y F, que es 5. O sea, D es el coeficiente de X, E es el coeficiente de Y y F es el término independiente. El centro se calcula con esta fórmula. Entonces tendríamos que el centro es menos D, que es 2, sobre 2. Menos 2 sobre 2 es menos 1. Luego aquí es menos E sobre 2, o sea, menos 4 sobre 2. Eso es menos 2. Esto es el centro de la circunferencia. Ahora el radio. El radio se calcula con esta fórmula. Esto es... Aquí va D cuadrada, o sea, 2 al cuadrado, que es 4, más C cuadrada, o sea, 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por F, o sea, menos 4 por 5, que es menos 20. Aquí 4 más 16 es 20, menos 20 es 0. Tenemos esto. Esto es, pues, es un medio por la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Un medio por 0 es 0. Entonces el radio es de 0. Con esto se responde al inciso A. Tenemos el centro y el radio. Ahora el inciso B. Determine si la circunferencia es real, imaginaria, o se reduce a un punto. Eso se obtiene en base al subradical en esta fórmula, la que se usa para obtener el radio. T cuadrada más C cuadrada menos 4F. Y la circunferencia es real. Resultó 0. Cuando eso es 0, entonces la circunferencia se reduce a un punto. ahora el inciso c compruebe el resultado del inciso a usando suma y resta de términos para completar cuadrados vamos a reescribir la ecuación dada acá pero vamos a ponerla así primero x cuadrada luego 2x luego dejamos un espacio para un término después y cuadrada más 4y dejamos un espacio para un término luego el 5 aquí vamos a completar trinomios cuadrados perfectos nos fijamos que el coeficiente de x cuadrada y el de y cuadrada son unos bien que va aquí aquí va la mitad del coeficiente de x elevado al cuadrado la mitad de 2 es 1 1 al cuadrado es 1 pues ponemos aquí más 1 lo que va aquí es la mitad del coeficiente de y elevado al cuadrado la mitad de 4 es 2 2 al cuadrado es 4 sumamos 4 aquí agregamos 1 y acá agregamos 4 pues restamos 1 y restamos 4 para compensar esto es 0 según la ecuación esto es un trinomio cuadrado perfecto y esto también vamos a factorizar esos trinomios cuadrados perfectos primero este se factorizan como binomios al cuadrado aquí pongo x porque x al cuadrado me da x cuadrada luego pongo aquí más porque este término tiene signo más luego aquí pongo la raíz cuadrada de este 1 la raíz cuadrada de 1 es 1 cierro paréntesis al cuadrado esta es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto ahora el otro pongo y porque y al cuadrado es y cuadrada luego aquí este término tiene más pongo más luego aquí pongo la raíz cuadrada de este 4 que es 2 cierro paréntesis al cuadrado esto me da 0 no lo pongo esto es igual a 0 ahora esta ecuación la comparo con esta si hacemos la comparación menos h tiene que ser más 1 menos h es igual a 1 y menos k tiene que ser 2 menos k es 2 r cuadrada es 0 de aquí se deduce que h es menos 1 multiplicando esta ecuación por menos 1 a ambos lados llegamos a esto de aquí se deduce que k es menos 2 multiplicando esta ecuación por menos 1 a ambos lados llegamos a esto de aquí se concluye que el radio tiene que ser 0 porque 0 al cuadrado me da 0 de aquí llegamos a que el centro de la circunferencia es el punto menos 1 coma menos 2 es el centro h coma k pues vea como este centro es el mismo que hemos obtenido acá y el radio es el mismo que obtuvimos en el inciso a ahora la gráfica la gráfica aquí es un punto y ese punto es el centro de la circunferencia voy a poner acá la gráfica el punto menos 1 coma menos 2 este punto es el centro de la circunferencia y es la gráfica digamos de la circunferencia no se considera que esto sea una circunferencia real porque el radio es 0 pero digamos que este punto o las coordenadas de este punto cumplen con esta ecuación eso es todo por esta clase no se considera la circunferencia 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 no se considera no se considera la circunferencia no se considera no se considera la circunferencia no se considera la circunferencia no se considera Gracias.